no hay otro yo creo que va a pasar este otro que también lo hizo muy bien ayer este y topic tal vez o no sé si es que todavía sigue pendiente la inscripción es de la 25 no sé cómo se llama el candidato que va a reemplazar a fernando si ellos pueden inscribirse yo creo que ellos tienen también una opción de crear entre segundo por lo menos oto y el otro puede ser no sé daniel noboa puede ser herbas tal vez oto puede ser y topi topi algo así creo que está entre topi bueno para mí este otro los dos los dos candidatos topi y no va realmente ninguno merece pasar la verdad que está reñido entre topic y supuestamente entre luisa pero ahora según los memes nomás que he visto pienso que no va armijos y a luisa este armijo hay algunos hay que que fue el peor pero ahí están unos payasos y unos que no saben y no están parados